Ojos azules no llores No llores ni te enamores Ojos azules no llores No llores ni te enamores Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste quererme Quererme toda la vida No pasaron dos, tres días Tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días Tú te alejas y me dejas En una copa de vino Quisiera tomar veneno En una copa de vino Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme